Ya llevo una decena de horas jugando a WWE 2K19 en la versión de PC Y debo decir que a mí personalmente no es un juego que yo le vaya a dedicar sus buenas horas A pesar de estar pensando como un juego como servicio Sin contar con los aspectos que pueden hacer un juego como servicio algo bueno ¿A qué me refiero? En fin, vamos a ir rápidamente con mis opiniones Un poco rápida, sin demasiada organización sobre lo que me aprecio en un juego El juego me ha parecido un notable avance con respecto a la versión del 2K18 Que era nefasta en muchos de esos sentidos Los gráficos eran obscenos, pero muy muy malos, especialmente el pelo El pelo no ha mejorado absolutamente nada desde la versión anterior Bueno, un poco puede haber mejorado Pero en general los gráficos han mejorado Ahora mismo la piel no parece tan de plástico y las animaciones son bastante mejores Lo cual en un juego que está pensado en la acción y la velocidad También son notables En cuanto a la jugabilidad he notado bastantes mejoras a la hora de los combates De que intentan ser más rápidos, más arcadey Y dejan de lado completamente la parte de la simulación para el Mi Universo Que personalmente no es una opción que a mí personalmente me guste Ya que depende mucho de tu capacidad para ver unos resultados Y simular algo y contar historias en YouTube Y es algo que yo personalmente no me gusta absolutamente nada No me gusta ese roleplay Si no es con un juego de rol que te da total libertad Entonces se planifica una campaña No sé, llamadme raro Pero a mí personalmente ese tipo de simulación Mira cómo puedo yo buquear la WWE A mí personalmente no me gusta Ya que no transmite los resultados ideales En cuanto a saber si un buque es bueno Más allá del que a mí me gusta Es una queja que tengo siempre Desde que se hizo el modo Mi Universo Que lo único que tiene es combates simulados Y tener bien organizado quién tiene los títulos de qué Personalmente no me gusta Lo que sí que me gusta de los nuevos modos Es que el modo carrera ha mejorado de forma muy notable Estamos empezando en una época donde hay mucho más interés en el Wrestling Unity Y la WWE lo sabe y 2K también lo sabe Así que han intentado hacer una historia Empezando desde las indies Lo cual a mí eso me gusta bien Quizá es hiper optimista Porque simplemente te ponen en un punto Donde ya eres relativamente bueno Como para que te cojan de jobber Para abrir nuestro mal y te den un contrato en el NXT Aunque luego la jodas Spoilers, Luchito Pero en general Es un acercamiento un poquito más plausible En plan, jaja, entras en el NXT Porque sí Lo que hayas aprendido en las indies Pues como que no importa nada Y bueno Es una parte que a mí personalmente Me ha gustado mucho En ese sentido Sí siendo irreal en muchos sentidos Ya que aunque te pone a un luchador que vive en una furgoneta Que dentro de lo que cabe Pues bueno Es una buena concepción Personalmente no me termina de convencer El enfoque que ha dado Ya que da demasiadas positividades Pero aparte de eso En general A mí me gusta Que se haya hecho el avance Si bien se podría haber hecho mejor Pero claro Yo soy un quejica Y me quejo de todo En cuanto a la cantidad de luchadores Entonces he de admitir Que es abrumadora Y me encanta Que esté Un montón de personajes Sin embargo No está Tomás O'Champa Así que Que os jodan un poco Supongo No lo sé No soy feliz nunca Así que Esa parte Pues bueno Pues se la ha saltado Y bueno Es su problema O igual ha habido problemas de derechos Que es complicado Sabiendo que tiene Desde hace un buen tiempo Un contrato en NXT Que es el campeón de NXT Joder petas Que es el campeón de NXT Bueno da igual Da igual Eso no importa ahora Entonces Que cosas me han gustado Bueno En general Los jubilados han mejorado Pero no me termina de convencer En algunos aspectos Las torres que han puesto Y los desafíos diarios Importan demasiado A la hora De ofrecer un modo Mi carrera Ya que La forma en la que Consigue experiencia Ha cambiado bastante He llegado a un punto Donde estoy prácticamente atascado Si no juego Los modos de torre Y personalmente Tú debes ser Poder capaz De aumentar Tu progreso Y tus habilidades Solamente en el modo carrera Sin depender De las torres Ni de los desafíos No me gusta nada Ya que creo Personalmente Que el modo historia Debe funcionar Por sí solo Y además Lo hace susceptible A cuando el juego Deje de estar soportado En los servidores de 2K Y decidan chaparlo Haciendo que Gran parte del progreso Se pierda O sea imposible Avanzar en la torre El concepto de juego El concepto de juego Como servicio Implica que tú Vas a estar jugando Ese juego De forma constante Y se te tiene que Recompensar De formas Que te lo agradezcan Pero siempre Ten en cuenta Que el juego Como servicio Debe durar Muchos años No puedes lanzarlo No puedes lanzarlo Esperar que juegue 6 meses Y adiós muy buena Es que eso es El cortopracismo Más duro Assassin's Creed Va a salir En Odyssey Y dicen que No va a haber Un nuevo Assassin's Creed El año que viene Porque dicen que Odyssey Es tan completo Que puede perfectamente Seguir metiendo DLCs Seguir metiendo Nuevo contenido Y Seguir vendiendo El juego Porque es la idea En WWE Han intentado Hacer El juego Como servicio Pero Pasando por alto Las necesidades Que hay No veo Que haya Una intención De renovar El plantel Más allá Del DLC Sin dejar Puestas Las apreciaciones Manuales Que estaría Perfecto En plan WWE Simplemente pagas Por el pack De este año Y perfecto Todo muy maravilloso Todo muy genial Y estaría bien Aunque eso tendría Otros problemas legales Con derechos de imagen Sin embargo Creo Que deberían Dar Un nuevo enfoque Al hecho De cómo está Realizado El desarrollo Del modo historia Porque esto Es bastante Notable Ya que Si tú No estás conectado A internet O no tienes acceso A los servidores Porque los han cerrado Por ejemplo Pues las torres Se te cierran No puedes Prácticamente Mejorar Tu personaje Más allá De lo poco Que te dan En el modo historia Que no Está desarrollado Para que Avances De forma Natural Solo con la historia Y para mí Que es lo único Que puede salvar Los juegos De 2K Es casi un delito Porque hacen Que dependa De los servidores Externos Evidentemente Si tú Tienes internet Y puedas A formular Mucho tiempo Pues te lo vas A pasar Teta Es divertido Sin embargo El problema Que tengo Con los 2K Como siempre Es que Como suelo decir Es una skin De Street Fighter 2 De Breslin Donde Milongas Y tu estrategia Es Spamear Para el Sinador Y finishers El zonio Importa nada Las luchas Importan poco La inteligencia Importa poco Los reversos Importan poco Sigue habiendo El reversos Limitados Lo cual Eso hace que Importe Cero tu habilidad Importe Solamente El nivel De habilidad De tu luchador Lo cual Es una jodienda Porque no tiene Sentido Porque lo único Que hace es Castigar A quien Coge Un personaje Que le gusta Y no porque Sabe controlarlo bien Y no es justo Evidentemente Si tú quieres Hacer una simulación Automatizada Pues se pueden Hacer mil formas Puedes hacer Twix a Inteligencia Artificial Para que por ejemplo Pero igual Nunca suba La tercera cuerda Por ejemplo O que los terceros Precisamente Vayan más La tercera cuerda Que los que Estén De una personalidad X Intenten hacer Más ciertos Movimientos Pero la inteligencia Artificial Es prácticamente La misma En todos los personajes Está con la misma Estrategia Siempre De haz lo que Haga más daño Y ya está No tiene sentido Saca el finisher Siempre que puedas Saca el signature Mur Siempre que puedas Y ya está La creación de personajes A mí me ha dolido Que todo esté Tras una lootbox Todo está Tras una lootbox Que se puede conseguir Gratis Maravilloso Maravilloso Pero es que No creo Que el hecho De que haya Unos lootboxes Que puedas Conseguir Gratis Cambien Demasiado Me parece Retrasar Aún más Es cierto Que lo puedes Comprar Directamente Pero al menos Déjame comprar Varias cajas De golpe Porque El tener que estar Comprando Los sobres Uno a uno Pues déjame Comprarlos El lote Que no sé No veo La complicación Dímelo tú Un selector Tengo este dinero Que comprar Todos estos lotes Ya está Así en general Me parece Un juego Que está Hecho Deprisa y corriendo Han visto Las tendencias Del mercado Han visto Las lootboxes Han visto Los juegos Como servicio Han hecho Menos de lo mínimo Necesario Es decir Han hecho Cosas para gustar A los que Compran el juego Cada año Pero a los que Quieren un poco Más de exigencia Los han dejado Un poquito Para allá Así que Si sois Gente que os gusta WWE 2K Esta versión Que es mejor Si sois ajenos Si sois críticos Con la entrega Personalmente Yo no os la recomiendo Mucho Si sois de ese estilo Pero si sois fans De WWE Si sois muy fans De los 2K Sin duda Esta es la mejor Versión que he sacado En mucho tiempo Después de quitar El puto modo manager Porque todo el mundo Quiere un modo manager De verdad Una competición De verdad Una competición No quieres Tu propio universo Y ya está Así que en general No está mal Si te gusta WWE Cómpralo Si no te gusta Y buscas algo más Efectivo Fire Pro Wrestling Tiene una mejor simulación De combates Para mi gusto Así que Eso es todo Tiene una mejor simulación Tiene una mejor simulación No está mal